Saluditos, felicidad. Hola Diana. Al cielo le robé mi estrella y al prado una rosa tan bella y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar. Te quiero como nadie te quiso por miedo es que no te lo digo y al viento que es mi único amigo le pedí te lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más No sé si puedo, si debo por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso por miedo es que no te lo digo Y al viento que es mi único amigo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti Al cielo le robé una estrella Y al prado una rosa tan bella Y al tiempo le pedí un momento Contigo, contigo para poder cantar Sí, cantar Hola Adiós 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 Adiós